En las rides deportivas donde triunfan los mejores Se destacan los colores del pujante River Play Con su afán y su hidalguía, su vigor y su confianza Con que alienta la esperanza de vencer en buena ley River gritan sus parciales aclamando la victoria Aunque se nutre de gloria su radiante tradición River Play siempre adelante a imponerse con honor Adelante River River eres grande y triunfador River Play siempre primero conquistando más victoria Para honor y para gloria de su noble tradición River Play siempre adelante eres bravo vencedor Adelante River River eres grande y triunfador River gritan sus parciales aclamando la victoria Aunque se nutre de gloria su radiante tradición River Play siempre adelante a imponerse con honor Adelante River River eres grande y triunfador River Play siempre primero conquistando más victoria Para honor y para gloria de su noble tradición River Play siempre adelante eres bravo vencedor Adelante River River eres grande y triunfador Traducido por Marie Arias. Puerto Montку De una traficidad TIME De una traficidad GodYeah Puerto Montt D